¡Ay, qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí. ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro reventor? ¡Qué triste se ve mi arrimolito! El lleno que cuelga son lágrimas tristes y llora porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad. Después de tantas Navidades, vivir juntos y ahora, ¿por qué? Porque Dios te llevó. ¡Ay, qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí. ¡Qué triste se ve mi arrimolito! Un veneno que cuelga son lágrimas tristes y llora porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad. ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro reventor? ¡Gracias!